Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, ha salido una nueva actualización, habíamos hablado de ella el otro día Como pueden ver, dice todo lo que dijimos el otro día, ¿no? Que supuestamente ahora va a ser más manual la defensa, que no va a haber tanto autoblock Que metieron un nuevo skill en el juego Que chetaron los tiros rasos, los tiros driven Y que también cuando tiras de lejos, hay más chances que metas el dip, ¿no? O sea, la pelota caiga como un knuckleball Un poco como hacía Cristiano Ronaldo en sus tiempos, ¿no? Entonces, bueno, me metí en la arena para probar el nuevo skill Que es bastante fácil de hacer, necesitamos un jugador de 4 o 5 estrellas Simplemente dejan apretado L1 en su control Y le dan dos veces con la palanca derecha al lugar contrario a donde van corriendo ¿Ok? Es súper sencillo, haré un tutorial en los próximos días Cuando vea mejor, saben, todos los ángulos en donde es mejor hacerlo Pero la verdad que es súper sencillo de hacer Aquí vean, lo hacíamos, el tiro driven Bien, debo decir, como ya empezando un poco a lo que es adentrarnos en el parche Los tiros driven aquí, como pueden ver, aquí entra Pero siguen siendo inconsistentes O sea, a menos que estén caminando recto por recto Si están corriendo, sigue siendo súper inconsistente el cómo sale el tiro El tiro raso Si están corriendo, sigue siendo súper inconsistente Iré probando en el resto de la semana Saben, si hay algún ángulo en específico Donde de verdad te dé una ventaja adicional tirar driven Porque por lo que yo probé Sigue siendo mucho mejor tirar sin el driven shot ¿Ok? Sigue siendo mejor tirar sin el tiro raso Porque fallas más de lo que metes Especialmente porque casi siempre llegas corriendo, ¿no? Entonces, lo seguiremos probando Pero, a priori, esa es la cosa Vean que aquí incluso la tapan del driven, ¿no? El skill, como digo, me parece súper súper bueno Para combinar con otros skills, para girarme Me gustó bastante Aquí pienso que ni siquiera le pegaba a driven Porque ya me había un poco cansado en esta jugada Íbamos a ganar este partido Y el tiro, el tiro de lejos Ese sí debo decir que Si se siente Que la pelota agarra una curva Más hacia abajo, ¿no? Repito, eso también va a depender mucho Del tipo de pateador que tengan y demás Pero sí se siente Que si están corriendo O sea, hay mucha distancia entre la pelota Y el pie del jugador que está corriendo Tiende más a caer Aquí justamente vamos a hacer un gol Aunque le pega con el de tribela A esta jugada que van a ver aquí de Mbappé Vean Cargó el tiro mucho antes Si se fijan Tira a tribela así Pero igual la pelota cae, ¿no? Entonces Es una cosa que así se siente Luego la otra cosa Y esta la dijimos la semana pasada Efectivamente Teníamos toda la razón Lamentablemente Es que la defensa es lo mismo La CPU sigue interceptando Todos los tiros La defensa manual Sigue interceptando Todos los tiros Eso lo sabíamos Sabíamos perfectamente Que no iban a hacer El juego manual en defensa Efectivamente Así es Porque siguen autobloqueando Mil y un disparos Así que bueno De resto me parece Que está bastante bien Lo seguiremos probando Dejen su like Dejen su comentario Y fuere